Hola a todos, bueno estoy aquí en un nuevo vídeo más porque este va a continuación del otro donde estoy con el bencejo, con el pajarito para poderlo soltar y que no haya madera. Bueno pues decido es que dos días después pues vi que aleteaba mucho en la caja y lo llevé hacia donde me lo había encontrado e intenté de que se pusiera a volar, me costó un poco porque estaba todavía un poco débil pero tampoco quería que estuviera mucho conmigo porque como que se estaba acostumbrando ya a estar en casa y conmigo y no quería que le costase mucho el irse a la libertad y logré que se fuera volando. Así que estoy muy contenta, no lo pude grabar porque de repente empezó a aletear muchísimo en la caja, le vi con muchas ganas y salí bastante corriendo, cogí el pájaro y me fui hacia la zona donde lo encontré y la verdad es que fue todo muy de improviso y al final voló y se fue y estoy muy contenta. Así que deciros que ya está en la libertad otra vez el bencejo. Y bueno antes de finalizar el vídeo, que es un vídeo como veréis muy cortito solo para anunciaros el final del pajarito, pues estoy aquí con Kofi, a ver si la podéis ver, la ponemos así, pues comentaros que estamos en verano, que es una época muy mala para los animales y solo deciros que os penséis muy bien cuando compréis un animal o cuando adoptéis un animal porque ahora es una época malísima para el abandono, para ellos, se abandonan muchísimos animales y que lo penséis mucho a la hora de adquirir un animal porque antes de adquirirlo tenéis que pensar que va a venir el verano y que os querréis ir de vacaciones y qué hacéis con el animal y entonces bueno pues antes de adquirir uno, sea por el método de comprar, sea por el método de adoptar, da igual, pues tenéis que pensar que os querréis ir de vacaciones y bueno pues dónde lo vais a dejar, con quién lo vais a dejar o en una guardería de exóticos o en una guardería normal, si es un gato o un perro y sobre todo pues que no los abandonéis, que ellos son una maravilla, que ellos dan mucho a cambio de nada y que sobre todo que primero plantearos eso antes de adquirir un animal, que sabéis que va a llegar el momento en que os querréis ir de vacaciones y qué hacemos con los animales, entonces primero plantearos eso antes de que el problema esté ahí o la duda de decir y ahora qué hacemos con el animal, que no surja esa duda cuando ya tengamos el animal en casa, que no seáis de esas personas pues que va a una tienda y mira qué bonito y me lo llevo y me llevo otro y se llene la casa de animales y luego tengamos ese gran problema del abandono y veamos sufrir a los animales porque la verdad es que es una pena cuando llega este tiempo la cantidad de animales que hay porque si hay muchísimos perros, sobre todo perros y gatos, pero la verdad es que cada vez se está viendo mucho más exótico, suelto, que es muy cómodo para la gente pues ir con el coche, soltarlo y venirse y ya está y es así de cómodo y de cruel para la gente. Yo espero que cada vez haya muchos menos abandonos, que habrá gente pues que no lo quiera o que se lo haya pensado o que no es lo que ellos querían, bueno pues hay muchas maneras de poder regalarlo, de poder entregarlo en algún sitio, de poder a alguien que sí que los quiera cuidar, pero sobre todo ante todo es la conciencia antes de adquirirlo, pues saber que te quieres ir de vacaciones y bueno pues qué manera, qué método vas a utilizar, quién se lo va a poder quedar y qué hacer con él antes de adquirirlo, sabes que esto va a ocurrir y sobre todo no hacerle daño a los animales porque es que de verdad es un sufrimiento cada verano ver cómo la gente hace unas cosas horrorosas con ellos y yo es que llegando a esta fecha es, supongo todo el año, pero llegando a estas fechas todo esto se multiplica y de verdad que para los que nos gustan mucho los animales todo esto es muy duro y da muchísima pena porque porque sólo quiero terminar el vídeo diciendo que ellos nunca lo harían, ¿de acuerdo? Un beso y gracias.